Buenas tardes profesores, mi nombre es Diana Pávez Sobreque y a continuación les voy a presentar mi seminario de habilitación profesional, el cual lleva por nombre la percepción de los terapeutas del SPI acerca de las dificultades en la alianza terapéutica desarrolladas mediante la telepsicología. Para comenzar voy a hablar sobre los antecedentes teóricos importantes a tener en consideración y para esto empezaré con telepsicología. La Asociación Americana de Psicología la define como la prestación de servicios psicológicos en donde se hace uso de las tecnologías de la telecomunicación. Por su parte González y compañía en el 2017 la definen como el tratamiento a distancia en donde el contacto físico es sustituido por el contacto virtual y Oliver y compañía en el 2020 mencionan que tanto las llamadas telefónicas como la videoconferencia o los correos son parte de la telepsicología. Soto Pérez y compañía en el 2010 hablan sobre la efectividad de la telepsicología y mencionan factores que hay que tener en consideración para lograrlos, los que son el entrenamiento profesional, los aspectos éticos y legales, las adaptaciones de las psicotecnologías y las adaptaciones de las técnicas psicoterapeutas. González y compañía en el 2017 hablan sobre las preocupaciones que existen en la alianza terapéutica cuando uno implementa la telepsicología. Por esto es importante tener en consideración cuál es la definición de alianza terapéutica. La alianza terapéutica según Bording en 1979 la define como la colaboración que existe entre el paciente y el terapeuta en donde se van a trabajar los objetivos y cómo se van a trabajar estos. Y por su parte Bermúdez y Navia en el 2013 abrieron que es una relación recíproca e intencional y activa y que necesitan mayor esfuerzo por parte del terapeuta y del paciente para que se establezca de manera positiva. En cuanto a los componentes significativos, Bording menciona en 1979 que existen tres componentes significativos siendo los objetivos terapéuticos, las tareas de la terapia y el vínculo. En cuanto a mi problema de investigación, este se basa que debido al contexto sanitario en el que nos encontramos hoy en día, las tecnologías han aumentado con crece su rol dentro de la sociedad, viéndose beneficiada a la salud. Dentro de la salud, el área que se ha visto más beneficiada ha sido la telepsicología. Surgen a través de esta nueva manera de implementar terapia, surgen preocupaciones en aspectos relevantes para lograr un proceso terapéutico exitoso como sería en el caso de la alianza terapéutica, puesto que la alianza terapéutica es uno de los factores que tiene más importancia para poder establecer un proceso terapéutico exitoso. Es por esto que cobra gran interés el investigar las dificultades de la alianza terapéutica desarrolladas mediante la telepsicología para así poder ser conscientes de estas dificultades y trabajarlas con el fin de potenciar un proceso terapéutico exitoso. Es por esto que resulta la pregunta de investigación, ¿cuál es la percepción de los terapeutas del servicio de psicología integral acerca de las dificultades de la alianza terapéutica desarrolladas mediante la telepsicología? Para esto, mis objetivos fueron los siguientes. Mi objetivo general fue poder describir la percepción de los terapeutas del SPI acerca de las dificultades en la alianza terapéutica desarrolladas mediante la telepsicología. Y mis objetivos específicos, identificar la percepción de los terapeutas del SPI acerca de las dificultades de la alianza terapéutica desarrolladas mediante la telepsicología, comparar la percepción de los terapeutas del SPI acerca de las dificultades de la alianza terapéutica en la telepsicología y terapia presencial y caracterizar la percepción de los terapeutas del SPI acerca de los componentes significativos de la alianza terapéutica para la psicología. En cuanto a mis preguntas directrices, estas fueron, ¿cuáles son las principales dificultades de la alianza terapéutica desarrolladas en la telepsicología percibidas por los terapeutas del SPI? ¿Cómo es la comparación de los terapeutas del SPI acerca de las dificultades en la alianza terapéutica desarrolladas en la telepsicología y terapia presencial? ¿Cómo caracterizan los terapeutas del SPI y los componentes de la alianza terapéutica? En relación al método, el diseño de investigación fue un estudio cualitativo con alcance descriptivo y diseño fenomenológico. En cuanto a los participantes, estos fueron elegidos a través de un mostreo por conveniencia en donde se formó por los casos disponibles en los que se pudo tener acceso y fueron seis terapeutas del SPI Concepción que hayan realizado terapia presencial y que actualmente se encuentran realizando terapia online. En cuanto al instrumento, este fue una entrevista semiestructurada. En el procedimiento primero se partió por una revisión bibliográfica de los antecedentes teóricos, luego se construyó el instrumento, después se tuvo contacto con los participantes y se entregó el consentimiento informado. Una vez que ellos aceptaron esto, se realizó la entrevista semiestructurada a través de la plataforma de Zoom para posteriormente pasar al análisis de datos. El análisis de datos consistió primero en la transcripción de las entrevistas realizadas, luego pasar a una codificación abierta o de primer nivel en donde se formaron categorías, codificaciones y etiquetas y se hizo un análisis de contenido para poder primero codificar los significados que dieron los participantes, luego poder identificar las cosas principales y posteriormente se hizo una integración de estos contenidos a través de cita e investigación cualitativa. Respecto a los resguardos éticos, se dio el respeto por los derechos y la dignidad de las personas, la competencia, integridad, resguardo y bienestar de paciente a través de la confidencialidad y el consentimiento informado. En cuanto a mis resultados, la primera categoría que arrojó fue la percepción de telepsicología en donde engloban todo lo que los participantes comprenden por telepsicología. Esta se dividida en seis subcategorías. La primera subcategoría tiene que ver con la percepción de la definición de telepsicología en donde los participantes mencionan principalmente que la telepsicología es la prestación de servicios psicológicos a través de plataformas virtuales, llamadas telefónicas o videollamadas y que no implica el contacto físico. En cuanto a la siguiente categoría de experiencia personal de la telepsicología, aquí ellos mencionan que no tenían experiencia y no contaban con experiencia previa antes y los que contaban que eran unos pocos contaban con experiencia desde el estallido social en el 2019, entonces tampoco era una experiencia tan antigua. A pesar de esta poca experiencia que tenían, han tenido una buena percepción de trabajar con telepsicología. La siguiente subcategoría habla sobre las ventajas de la telepsicología en donde ellos señalan que las principales ventajas tienen que ver con la accesibilidad a pacientes, como poder atender a pacientes que en terapia presencial no se podría, el control del tiempo, ya que este tiempo ahora es favorable tanto para el paciente como para el terapeuta, como se pueden cambiar los horarios o atender en horarios que en terapia presencial no se podría, y el acceso a la intimidad del paciente, ya que se puede conocer en mayor profundidad y con una intimidad diferente a la que se conocía en terapia presencial. En cuanto a la subcategoría de dificultades de la alianza terapéutica, en la telepsicología se encontró principalmente los problemas de conexión, que si bien es un factor externo, influye de manera negativa en la alianza terapéutica, porque se puede desfasar, se puede cortar la información y los pacientes se pueden sentir no escuchados. Y también la siguiente dimensión que surge aquí es la inexistencia de contención presencial, pero más que nada enfocada a los gestos de amabilidad que se daban en la contención presencial, como el poder entregar un pañuelo cuando llegaban o entregar un vaso de agua, que son gestos que a través de la telepsicología no se puede y que estos sí aportaban de manera positiva a la alianza terapéutica porque los pacientes lo veían como una preocupación hacia ellos. En cuanto a la subcategoría de cambio de la alianza terapéutica en la telepsicología, se observó que los participantes mencionaban que había un cambio en la alianza terapéutica, pero producto de las características del paciente, no como en la telepsicología en sí, y otros terapeutas mencionaron que no había existencia de un cambio con sus pacientes en la alianza terapéutica. Y la última subcategoría de esta categoría habla sobre las expectativas de la telepsicología que tenían los terapeutas, donde mencionan que no tenían mayores expectativas, puestos que no habían pensado antes en realizar esta terapia, sino que solamente se dieron en la necesidad de hacerlo. La siguiente categoría que arreglaron los resultados fue la percepción de terapia presencial. Esta se subdivide en la subcategoría de experiencia personal, en donde los terapeutas mencionan que su experiencia personal en terapia presencial ha sido relativamente buena, han podido cumplir su objetivo y que se han sentido preparados para realizar este tipo de terapia desde el día uno. En cuanto a las ventajas, mencionan que las principales ventajas de la terapia presencial recaen principalmente en el acceso a la información no verbal, al tener un lugar libre de distracciones, haciendo alusión al box de terapia, ya que aquí no encuentran distracciones como se da en la telepsicología y los tiempos muertos que tenían ellos entre sesión y sesión en donde podían distraerse, podían realizar otras actividades y esto provocaba que se disminuyera el estrés. La siguiente subcategoría de esta categoría habla sobre las dificultades de la alianza terapéutica en la terapia presencial y ellos mencionan que principalmente recaen en el mal establecimiento del encuadre, puesto que si entablan un encuadre erróneo van a trabajar en una línea diferente con el paciente y esto obviamente va a repercutir de manera negativa en la alianza terapéutica y los conflictos personales del terapeuta y cómo esto lo lleva a terapia. La tercera categoría habla de las diferencias entre psicología y terapia presencial. Aquí se encuentra la subcategoría de diferencias generales en donde ellos mencionan principalmente que las diferencias recaen en la visibilidad corporal del paciente, puesto que en terapia presencial tienen una visibilidad corporal completa y en terapia telepsicología solamente ven desde el torso hacia arriba. Esto mismo dificulta la percepción del lenguaje no verbal y también la contención presencial como se hablaba anteriormente, el hecho de que no se puedan entregar estos gestos o simplemente el silencio y sentir la corporalidad de la otra persona dentro de la misma sala. La siguiente subcategoría habla de las diferencias en el establecimiento de la alianza terapéutica entre estas dos modalidades de ejercer terapia y resulta la pérdida de información no verbal y la pérdida de información relevante que se daba al minuto de entrar al box y salir del box, puesto que así se podía conocer en mayor profundidad al paciente y esto servía de manera positiva para el establecimiento de una alianza terapéutica. En cuanto a la categoría de percepción de alianza terapéutica, se encuentra la subcategoría de percepción de la definición de alianza terapéutica en donde ellos mencionan que la alianza terapéutica es el vínculo que se genera entre el terapeuta y el paciente y es lo central para la terapia. En cuanto a los componentes significativos de la alianza terapéutica, estos mencionan que son los valores básicos como la confianza, el respeto, la empatía y la sinceridad y que son importantes a la hora de establecer una alianza terapéutica y la construcción de los objetivos que tiene alusión en poder co-construir objetivos en conjunto o poder acordar los mismos objetivos para trabajar en la misma línea. La siguiente subcategoría habla de los factores que afectan la alianza terapéutica y aquí se encuentran los factores de parte del terapeuta que generalmente tienden a ser factores de actitud negativa, de sentirse inseguros o de no estar preparados y factores del paciente que tienen que ver con la experiencia previa que esto ha tenido, con la disposición y con la voluntad que tiene el paciente de asistir a terapia. Por último está la categoría de otros significativos que si bien ayuda a responder los objetivos y son de interés para la disciplina y aquí se encuentra la subcategoría de preferencia de la modalidad de realizar terapia de los terapeutas en donde estos mencionan que principalmente siguen refiriendo a la terapia presencial pero que quieran seguir trabajando con telepsicología ya que las ventajas que tienen son buenas. Les gustaría trabajar en una modalidad mixta. En cuanto a la discusión, tanto los objetivos como las preguntas directrices si pudieron ser respondidos a través de los resultados anteriormente expuestos. El objetivo número uno se pudo responder por la categoría de percepción de la telepsicología. Aquí es importante mencionar que los participantes concuerdan con lo expuesto en la definición de la Asociación Americana de Telepsicología 2013 y a nivel de compañía en el 2020 quienes definen la telepsicología como una prestación de servicios psicológicos en donde se hace uso de las tecnologías y que el correo electrónico, las videoconferencias y las llamadas son parte de la telepsicología. En cuanto a la efectividad, los participantes también concuerdan con lo propuesto por De La Torre y Pardo en el 2018 quienes mencionan que sí existe una buena efectividad a la hora de realizar terapia a través de telepsicología. En cuanto a las ventajas, es posible observar que los terapeutas concuerdan con lo expuesto por Fernández en el 2016 quienes alusionan que las ventajas en la terapia tienen que ver primero con el ahorrar el tiempo y con la asistencia de pacientes que no se podrían asistir en manera presencial y contraverse y salen en el 2020 quienes mencionan que se puede aparecer información que en ocasiones no aparecía. Sin embargo, la teoría propuesta por Stoll y compañía en el 2020 quienes mencionan que una de las mayores ventajas tiene que ver con el acceso a la psicoterapia, la disponibilidad y la economía no son mencionadas por los terapeutas, esto puede ser posible por la escasa experiencia previa que estos tienen en cuanto a la telepsicología y no han podido percibir más ventajas que las que fueron nombradas. En cuanto a las dificultades, sí concuerdan con lo propuesto por Stoll y compañía en el 2020 quienes concuerdan con los problemas de comunicación y con Soto y Pérez y compañía en el 2010 quienes dicen que también hay cambios debido a la ausencia de la proximidad física. En cuanto a las diferencias, concuerdan con lo expuesto por González y compañía en el 2017 quienes mencionan que no existen diferencias significativas a la hora de establecer una alianza terapéutica entre la telepsicología y terapia presencial. En cuanto al objetivo número 2, este fue respondido gracias a las categorías de percepción de terapia presencial y diferencias entre telepsicología y terapia presencial. En cuanto a las ventajas de la terapia presencial, también se concuerda con lo expuesto por Traverso y salen en el 2020 quienes mencionan que las principales ventajas tienen que ver con el acceso a la información verbal y no tener un lugar con distracciones y sin embargo los participantes agregan una categoría que no está en la teoría que es la de los tiempos muertos. En cuanto a las dificultades, también concuerdan con lo expuesto con Bermúdez y Navia quienes mencionan que las principales dificultades tienen que ver con las dificultades en el entablar un encuadre y con las dificultades que puede llevar el terapeuta a la terapia. En cuanto a la categoría de diferencia entre telepsicología y terapia presencial, se encuentra que estos también concuerdan con lo expuesto por la teoría de Traverso y Salen en el 2020 quienes mencionan que existe una pérdida de información no verbal y la pérdida de información en los momentos de llegada y salida del paciente y qué acciones deben tomar para esto. En cuanto al tercer objetivo, este fue respondido gracias a la categoría de percepción de alianza terapéutica en donde estos también concuerdan con la definición de alianza terapéutica expuesta por Bording y Fexes y Miro. En cuanto a los componentes, los participantes también concuerdan pero en vez de nombrar los tres componentes que muestra Bording, Villarroel y Botel y Corvela, solo mencionan dos de estos dejando de lado el acuerdo de las tareas y mencionando solamente los vínculos y los adjetivos de terapia. En cuanto a los factores que se pueden afectar en la alianza terapéutica, también concuerdan con lo expuesto por Bermúdez y Navi en el 2013 quienes mencionan que los principales factores que afectan tienen que ver con el terapéutico en el paciente. En cuanto a las líneas futuras y limitaciones, las limitaciones recayeron principalmente lo reducida que fue la muestra puesto que si bien sirvió para poder responder a los objetivos propuestos, hubiese sido enriquecedor conocer diferentes perspectivas de más terapeutas y de diferentes edades y la escasa experiencia previa que tenían los terapeutas en relación a la telepsicología. En cuanto a líneas futuras, es importante seguir trabajando líneas en relación a la telepsicología puesto que la telepsicología ha llegado para quedarse. Es importante por esto trabajar quizás en la confidencialidad que tiene la telepsicología y en qué tipos de pacientes se ven favorecidos con este tipo de modalidad. Y también sería interesante poder replicar este estudio puesto que como se menciona anteriormente, existía una escasa experiencia previa. Entonces si se vuelve a replicar, se puede complementar con mayor información este estudio. Y esas serían mis referencias. Muchas gracias por su atención. Gracias.